¡Suscríbete al canal! Láncese por acá, vea. Si quieres yo me lanzo primero, vea. Y aparezco en otro lado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Parece, ya aparezco en otro lado! No, 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 se lo juro, vea. Vea, vea. ¿Qué es ahí? ¿Vera qué? Regreso. Se lo juro. ¿Aparece en la iglesia así, vea? No. ¿Cómo que no? ¿No vio? No. Vea, sígame, sígame, sígame. Venga, vamos otra vez, a ver. Eh... ¿Pero sonan tiros? Sí, yo sé. ¿Tiene un computador, un portátil? No, pero vea, venga, venga. ¡Pres, tres, tres, tres. Esto está re re loll. ¡Zumi tu ris! Con un rifle. ¿Y sube el teléfono? ¡Carajo! Aquí hay una historia escondida. ¡Pres, tú, views! Me dice... ¡Sí! Yo no sé, se lo tenía. ¡Ah, tengo historia escondida! Mire, 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 mire. Aquí, llegué... ¡Aaah! ¡Muy larga! Era Gus, era Gus Gus. ¡Aaah! ¡Vea, esto qué es eso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, mire, mire este, mire este. Acá estoy escribiendo mi libro. Eh, Gus. ¿Qué? Mire, venga aquí, venga aquí, venga aquí. ¿Vloy? No, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Bueno, ya qué. Eh... Venga, se me quedó pegado el click. No sé por qué. Venga, ¿quién está aquí por aquí cerca? Mire. Mire, mire, es que esto está refro. Mire. Oye, ¿usted me siente como un poco de lag? ¿Qué, qué pasó? Mire, mire, mire esto, mire esto. Usted llega, como que aquí le dice press to use. Usted llega y le da click. Entonces, zoom it to read. Entonces, usted puede ya leer tal cosa. Y acá hay un teléfono sonando, ¿sí ve? Ahí le dice press to use. Y uno llega y cuando prime press to use, le sale el muñeco en el televisor. Uy, uy. Parece, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si. Venga, press to use. Sí, sí, mi parce está re ahí. Luego, venga, venga, yo enseño. ¿Dónde está? Por ahí. Ah, bueno. No, entiendo estoy en las cantarillas. ¿Y dónde carajo? ¡Ah, otra vez, me cago! Paz, si está muy unica, el carajo. Ah, creo que... ¿Lo voy? ¿Lo voy? ¿Ehm... ¿Este mapa habla de secretos? Sí, hay restos de secretos en este mapa. Un perro quemado, ¿qué hace aquí? Están cocinando un perro. Y acá... ¿Por qué murió así? Un bebé endiabla... Uy, bebé endemoniado. ¿Qué oló? Se acerca uno, ¿no? Y ve acá. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió así? ¿Por qué murió así? ¡Ah! ¿What? ¿What? Muy, muy... ¿Con qué carajo me mató? Con esto. Forgive me, padre. ¿Con qué carajo? Venga, ahora sí, venga. Uy, carajo, esto grita muy feo. ¿A dónde voy, a dónde voy? Venga, venga, venga. Ahora sí, carajo, por favor. Vete aquí, un teléfono. Ya, ya, estoy acá, aquí, oh. Es el teléfono que le decía. ¿Cómo es que se activa en... Hágale click, hágale click. ¿Click cuál? Press use. Ya, listo. Eh, perdón. Hágale click en E. Listo. ¿En E? Si ve aquí, el computador, usted lo prime E y... Y si ve, mira el televisor ahora. Uy, qué baila, pa... Uf. Ahí fue lo que me hizo ahorita. Y zoom it to read, con un rifle, dice. O sea, con un... Con un rifle. ¿Quién tiene un rifle? No sé. Ah, espera que... ¿Quién tiene un rifle? ¿Quién tiene un rifle? ¿Quién tiene un rifle? ¿Quién tiene un rifle? ¿Quién? ¿Quién, señora? ¿Duele? Ah, qué tío. Vea, 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 acá también. ¿Sí, ve? Sí, señora. ¿Lul? No. No. ¿Quién me mató? Ah, Gus, Gus. Qué baila. Bueno. ¿Quién me mató?